Música Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos a canal de Gili Estúpido Yo soy el Tito Gili y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os quiero comentar el nuevo evento que va a salir mañana Que es el de Fortnite Mares, lo hablé en el vídeo ayer de salvar al mundo Y en si hoy os quiero dar toda la información posible ya que hay mucha gente que me lo está preguntando Antes de nada deciros muy importante que voy a dar dos saluditos, como sabéis esto lo dejé pero voy a volver En los cuales los saluditos serían para carloscraft7410 que me dice saludame plístito gilipos aquí tienes tu saludo Y el siguiente sería para darme grow que me dice saludame socio pues aquí tienes tu saludo Si queréis que os salude comentadme aquí abajo saludame y seréis saludados Y también deciros chavales es muy importante que tenéis un sorteo en el canal en el cual los requisitos los tenéis aquí abajo en la descripción por si queréis participar Y es muy sencillo estar suscritos al canal, seguirme por Twitter y os recomiendo que me sigáis por Instagram y me comentéis aquí abajo y dejéis un pedazo de like Así podemos llegar en este vídeo antes de que suba el siguiente a 2500 likes y en el siguiente diré dos ganadores de salvar al mundo o de la skin que queráis Vale, deciros que en el sorteo que tenéis aquí abajo en la descripción es súper sencillo Y los premios son 10 tarjetas de 10 dólares cada una y dos mandos Razer valorados en 60 euros Tenéis hasta el 31 para participar y la verdad que es un sorteo de la parte de sliver.tv que muchos me habéis preguntado Oye no vas a volver a hacer nada con ellos y si ahí tenéis un sorteo así que lo he buscado para vosotros y daré los resultados el día 1 Dicho todo esto vamos a empezar, se vienen informaciones muy importantes sobre Halloween, sobre el nuevo modo de juego que empieza mañana y vamos allá Y bien chavales deciros que a lo largo de este vídeo tenéis dos ganadores, uno de una skin que queráis de la tienda o directamente un pase de inicio o un pase de batalla Vale, deciros que los ganadores los saco de mi Instagram de las personas que suelen ver mis historias, vale, de las que más suelen verlas En primer lugar deciros que se viene un evento bastante tocho durante esta época, deciros que es uno de los eventos que más Fortnite se dio a conocer Gracias a esta época más o menos es cuando la gente ya empezaba a jugar a Fortnite y la verdad que jugaba bastante ya bastante bien, empezaron a construir y demás, vale Pero bueno, en eso no os quiero hablar, lo que os quiero hablar es exactamente de todo lo nuevo que van a meter, de todo lo nuevo que va a llegar en este evento Como sabéis es un evento, es el segundo evento que hacen en este juego y en primer lugar os quiero hablar del arma que más va a llamar la atención Como sabéis en Salva del Mundo hay un lanzacohetes con una cabeza de calabaza o si, de una cabeza de calabaza Y la calabaza lo que llamaba la atención es por Halloween En sí, este arma va a estar este año en Fortnite, vale, un trabajador, no sé si será trabajador o no Pero creo que es líder de diseño de Fortnite, si lo pone aquí, vale Eric Wilson, vale, es el diseñador que suele diseñar pues las armas y las texturas y todo Ha publicado un tweet en Twitter en el que se burla del regreso del icono ping pong rocker, vale, launcher Que es el lanzacarabazas que tuvimos el año pasado En sí se burla y comenta un poco más o menos por encima de que si tú no has jugado a Fortnite el año pasado No sabrás lo que es el punking, vale, que se llama así, del arma de lanzacohetes En sí es un lanzacohetes normal, lo único que tiene es una calabaza en el cual en vez de lanzar un lanzacohetes pues lanzas calabazas En sí lo veo bastante bien, es un lanzacohetes que a mí me gusta bastante La verdad que yo me rayé muchísimo porque yo justamente empezaba ya por ahí más o menos a jugar a Fortnite desde el año pasado Y veía a mi hermano que tenía ese lanzacohetes, ese lanzacalabazas Y en sí le veía, y digo, joder macho, está bastante guapo ese juego Y a la hora de jugar yo ya no estaba en ese lanzacalabazas Que la verdad es raro decirlo En sí, como sabéis, pues bueno, lo vamos a tener Si no sabéis de qué estoy hablando pues os pondré una imagen por pantalla Y también deciros que os voy a mostrar los efectos o los sonidos que tiene ese arma En sí, los sonidos son estos Y seguramente chavales Ahora me entendáis de por qué digo que es un arma bastante peculiar Para la gente que no estuvo el año pasado Pues sí, es un arma que tiene esos sonidos y son bastante peculiares Bien, diciendo ya y dejando ya el arma de lado Lo que os quiero hablar más o menos es de las nuevas skins que van a venir sobre esa fecha Como sabéis, la skin que llamó bastante la atención el año pasado Fue la Skull Trooper, que fue una skin que la han vuelto a meter este año Y sí, se están burlando de nosotros los chicos de Fortnite Porque van a sacar una nueva skin para este Halloween Pensábamos que iban a ser esas mismas Pero no, tenemos nuevas skins Y como sabéis, pues han ido sacando nuevos teasers A lo largo de su Twitter, de las redes sociales Durante esta semana, ¿vale? Deciros muy importante que son unas skins que no se ven Por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí Pues es una imagen con una skin de sombrero Se ve claramente que parece ser un chico El ojo exactamente es verde Y tiene la cara como azul, morada Y un poco así como color verde, ¿vale? Seguramente estas sean las nuevas skins Más o menos parecidas a esta De la nueva temporada Vamos a llamarlo temporada de Halloween En los cuales vamos a poder disfrutar Y lo vamos a tener en la tienda, ¿vale? Porque digo que se han reído de nosotros Como sabéis, pensábamos que iban a haber estas skins La mayoría de gente pensaba que iba a haber Solo las Skull Troopers, solo para Halloween Y Dios que no Fortnite es una empresa que tiene que hacer dinero Y tiene que llenar la caja Y en sí, pues, la va a llenar Seguramente que con esta skin también En sí, van a haber nuevos eventos Y sobre todo, pues, se vienen cosas muy, muy, muy frescas Sobre el tema relacionado con Fortnite Mares Y ahora entiendo por qué Ninja dijo Que íbamos a flipar bastante con este nuevo modo de juego Una pregunta que me he visto bastante por los comentarios Y es si este modo solo va a estar en salvar al mundo Primero deciros que este modo va a estar en salvar al mundo Y también va a estar en Battle Royale Por el simple hecho de que es un evento Que llamó bastante la atención en esa época Y creo que el año pasado también salió en Battle Royale Y en salvar al mundo, ¿vale? Esto lo digo por el simple hecho de que hay muchos Que lo están preguntando por redes sociales Que si solo va a salir en Battle Royale Salvar al mundo y ese tipo de cosas Sí, lo vamos a tener en los dos modos de juego Y la verdad que va a estar bastante guay Y bien, chavales Seguramente muchos me estaréis preguntando Vale, esto está muy bien Hay nuevas armas Hay cosas para salvar al mundo y Battle Royale Pero yo lo que quiero es que me digas Cuando va a empezar y cuando va a terminar Deciros que este evento va a durar exactamente Un mes y dos días, ¿vale? En primer lugar, va a empezar el día 24 Es decir, mañana empieza Mañana tenemos ya este evento Mañana vamos a poder ver todo eso Y vamos a tener nuevas recompensas Que ahora os hablaré de ellas Y va a terminar justamente el 26 de noviembre Que la verdad va a estar bastante bien El día 24 de octubre Es decir, mañana empieza y termina el 26 de noviembre Que la verdad que es un día bastante especial, ¿vale? En sí, termina el lunes Y empieza que mañana que es miércoles Vamos a ver durante todo este mes Todo lo que van trayendo y demás Y deciros que de noviembre a diciembre No hay nada para navidad Y creo que más o menos por esas fechas Termina el pase de batalla ¿Qué más tenemos? ¿Vamos a tener nuevas recompensas? Sí, vamos a tener nuevas recompensas Pero no sean filtrados ¿Cuáles van a ser? Pero sí, seguramente tengamos Como nuevos modos de juego Algunos desafíos Bastante espectaculares Lo que sí, seguramente En salvar al mundo Lo vamos a tener sí o sí Los nuevos desafíos Para poder completarlos Y se supone Que también lo vamos a tener En Battle Royale Ya que es donde más suele jugar la gente Aunque también hay bastante gente Jugando en salvar al mundo Y bien, chavales Como no se sabe exactamente A ciencia cierta ¿Cuáles van a ser las recompensas? Deciros que hay rumores En los cuales se van a regalar Skin Y también se van a regalar Mochilas Experiencia Y muchísimas cosas más ¿Vale? Estaremos muy al tanto mañana Ya que mañana lo sacan Y mañana veremos Todo este tipo de cosas Lo que sí En salvar al mundo Seguramente haya unos eventos Increíbles para esto Porque como sabéis La semana que viene sale Salvar al mundo al 50% Que lo dije en el vídeo de ayer Y sí, lo vamos a tener ahí Vais a poder comprarlo al 50% Vais a poder jugar Y gracias a eso Pues van a sacar mejores eventos En salvar al mundo Por el simple hecho De que va a estar a mitad de precio Y muchísima gente Se lo va a comprar ¿Vale? Deciros que Seguramente sea la última tanda Del 50% A no ser que la saquen Luego más adelante El año que viene Con la salida De salvar al mundo En 2019 Pero deciros que aprovechéis Porque no sé si salvar al mundo La siguiente tanda Que será gratis Estarar al mundo gratis Tendrá exactamente Pavos de recompensas Eso exactamente no lo sé Pero deciros que en sí Se supone que no Porque sería perder tiempo Para los chicos de Fone Porque estarían regalando pavos ¿Vale? Deciros que si queréis compraros Compraros la edición Limitada esa La edición plus Que creo que pueden jugar Dos personas Lo podéis comprar a medias Y creo que está bastante bien Y tienen cosas bastante bonitas ¿Vale? Así que nada chavales Poquito más Deciros que esto Empieza mañana El día 24 de octubre Para Playstation 4 Xbox One PC Nintendo Switch Y dispositivos iOS y Android Es decir casi para Todas las plataformas Prácticamente Y podéis estar al tanto De todo en el canal Porque estaré subiendo Todas las informaciones Y todo lo que vayan sacando Al momento Y así que nada chavales Yo me voy a ir despidiendo De aquí Y deciros que luego Subiré otro vídeo Recomiendo que me sigáis Por StreamCraft Ya que por ahí Voy a hacer directo luego Y seguramente Estéis regalando códigos De Playstation 4 Xbox Nintendo Switch Y muchísimas cosas más Así que os recomiendo Que me sigáis por ahí Ya que en Youtube Pues no puedo subir vídeo De que estoy por ahí Y nada Deciros que me sigáis por ahí Deciros muy importante Que voy a decir los dos ganadores El primero sería Valentin Arce Que se lleva la skin Que él quiera O el pase de batalla O el pase de inicio Que él quiera Contactaré con él Mediante Youtube En este caso Benjamín O Benja Camperi Que se lleva otro pad de inicio O otra skin O lo que quiera De Fortnite De la tienda Dicho todo esto Muchísimas gracias por ver el vídeo Dale un plazo al like Suscribido si estás Y nos vemos luego En el siguiente vídeo En el cual seguramente Os voy a subir una cosa Que os va a molar Dicho todo esto Nos vemos luego En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Gracias!